Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día, hoy reseñamos la vida del Beato Miguel Rúa, primer sucesor de Juan Bosco. Miguel Rúa nació en Turín, Italia, de una modesta familia. Hizo sus estudios de primaria con los hermanos cristianos que lo apreciaron mucho porque era sin duda el alumno de mejor conducta que tenían en su escuela. Y resultó que al Instituto de los Hermanos iba San Juan Bosco a confesar. Y los alumnos se encariñaron de tal manera con este amable santo que ya no aceptaban confesarse con ningún sacerdote que no fuera él. Y Rúa fue uno de los que se dejaron ganar totalmente por la impresionante simpatía y santidad del gran apóstol. Al quedar huérfano de padre, empezó a frecuentar el oratorio de Don Bosco, donde los muchachos pobres de la ciudad iban a pasar alegre y santamente los días festivos. Allí oyó un día que el santo le preguntaba, Miguelín, ¿nunca has deseado ser sacerdote? Al jovencito le brillaron los ojos de emoción y le respondió, Más tarde, Don Bosco lo envió a que recibiera clases de un excelente profesor de la ciudad. Y cuando le pidió informes acerca de su alumno, el profesor respondió, Es el mejor de la clase en todo, en aplicación, en conducta y en buenos modales. San Juan Bosco deseaba mucho fundar una comunidad religiosa para educar a los jóvenes y se propuso formar a sus futuros religiosos de entre sus propios alumnos. Y al primero que eligió para ello fue al joven Rúa. Le impuso la sotana y se interesó porque fuera haciendo sus estudios lo más completamente posible. En 1856, Don Bosco hizo una curiosa votación entre los centenares de alumnos de su oratoria de Turín, en el cual había muchos internos. Las preguntas eran estas. La primera, ¿cuál es el más santo y piadoso de los oratorianos? La segunda, ¿cuál es el más simpático y buen compañero de todo el oratorio? La segunda pregunta la ganó Santo Domingo Sabio, porque en simpatía y compañerismo no le ganaba ninguno. Pero la primera la ganó por amplia votación el joven Rúa. Según el parecer de sus compañeros, era el más piadoso y santo de todo el gran colegio. Y esto es mucho decir, porque allá había muchos jóvenes sumamente piadosos y santos. Rúa fue el primer alumno de Don Bosco que, ordenado de sacerdote, se quedó a colaborarle en su obra. Fue también el primer director de colegio salesiano y el hombre de confianza que acompañó durante 37 años al gran apóstol en todas sus empresas apostólicas. En él depositaba a San Juan Bosco toda su confianza y era en todo como su mano derecha. San Juan Bosco decía, al final de su vida, Si el padre Rúa quisiera hacer milagros, los haría, porque tiene la virtud suficiente para conseguirlos. Pero la humildad de este santo sacerdote era tan grande que jamás se atrevía a querer obtener nada extraordinario. Cuando San Juan Bosco era ya muy ancianito, el santo padre León XIII le dijo, Dígame cuál es su sacerdote de mayor reemplazo. El santo le dijo que era Miguel Rúa y éste recibió el encargo pontificio de reemplazar a Don Bosco cuando muriera. Y así lo hizo en 1888 al morir el santo. Quedó Rúa elegido como superior general de los salesianos y en los 22 años que dirigió la congregación salesiana, éste multiplicó por cinco el número de sus religiosos y abrió casas y obras sociales en gran cantidad de países. Los salesianos decían, Si alguna vez se perdiera nuestra regla o nuestros reglamentos, bastaría observar cómo se porta el padre Rúa para saber ya qué es lo que los demás debemos hacer. Su exactitud era admirable, siempre amable y bondadoso, comprensivo con todos y lleno de paciencia, pero exactísimo en el cumplimiento de todos sus deberes. El 6 de abril de 1910, después de exclamar, Salvar el alma, eso es lo más importante, expiró santamente. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 29 de octubre del año 1972. Otros santos del día de hoy son San Narciso de Jerusalén, San Feliciano de Cártago, San Honorato de Berchelli, Beata Ángeles Gennard Martí, Beato Cayetano Érico, y la Beata María Restituta. Señor, que a imitación del Beato Miguel Rúa, los demás nos reconozcan por nuestra santidad y piedad, y que la podamos practicar en nuestro diario vivir. Amén. 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 Gracias por ver el video.